Hola, queridos hermanos. Violencia por doquier. Una de las cosas más patentes de la violencia es justamente la guerra. Esa es la violencia, ese modo agresivo, no natural de comportarse de ser humano. Y bueno, las injusticias crean violencias. El pecado es sumamente violento, aunque no todos los pecados se manifiestan con violencia. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, se está hablando de que quizás haya una tregua y un poco más de voces, de aires de mejoría, pero hasta que no se vea, la realidad de la guerra sigue destruyendo. Es terrible, verdaderamente. Y se usa violencia, se usa violencia con instrumentos ilícitos, inmorales, injustos. Y bueno, la guerra destruye, como decimos, muchas veces destruye todo. Pero la violencia también se ve en el modo de comportarse de la sociedad y cómo influye. Hoy, por ejemplo, tuvimos y tenemos el ruido del dron todo el día sobre nuestras cabezas. Que es el ruido, para que se puedan imaginar, parecido a una máquina esa para cortar pasto. Césped, ¿no? Y es un ruido constante. A veces insoportable. A veces uno lo asimila un poco. A veces uno también se tapa los oídos como se tapan los que usan las máquinas que tienen jardines para cortar césped. Pero eso también influye, influye en el ánimo de las personas. En los niños. Los niños están violentos. En las clases, las clases que hemos terminado y que Dios mediante, el lunes que viene vamos a recomenzar con el año académico próximo. Están violentos entre ellos, las cosas que juegan. Un ejemplo que, bueno, es un ejemplo que si no fuese terrible, hasta sería cómico. Pero es terrible. Los niños juegan con lo que ven, con lo que oyen. Entonces, también juegan a hacer bandos, a hacer... Entonces, ayer les conté que los niños jugaban las casitas, o antes de ayer, ¿no? Entonces, bueno, después pasé, iba a... tenía que filmar un mensaje, hacer un mensaje. Y no encontré ninguna casa allá. Y entonces encontré a un chico sentado y le digo, ¿y dónde están las casas? No, dice. Las bombardearon. Vinieron otros chicos de acá adentro. ¿No? Y no es que los otros... Bueno, eran todos juegos. Pero vos decís... Y en el modo de hablar, de expresarse. Y eso se ve en los adolescentes, aunque también se mezcla con mucha depresión. A veces en medio de depresión, que uno se encierra en sí mismo, se queda opacado, inactivo. Pero a veces la reacción es violenta con los otros, que es lo que se ve. Y también en esos adultos. Por eso es que, bueno, recemos, recen, por favor, y recemos unos por los otros, porque nosotros no somos ángeles. Y todo eso influye. Vivir en un ambiente así influye. Y que nosotros siempre sembremos el Evangelio, la luz del Evangelio, la paz del Evangelio, ya que solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Solamente la gracia de Jesucristo sana, eleva, da paz, paciencia, luz, amor verdadero, alegría, gozo. Todos los bienes que llegan con Cristo, porque Cristo es sustancialmente todo eso. Pidamos por todas las naciones del mundo, por donde hay guerras que incluso nadie, no salen en ninguna noticia, para que la luz de Cristo llegue, llegue y convierta los corazones de todos. Y entonces ahí sí, la sociedad, en la medida que recibe la luz de Dios, puede vivir en paz. En paz, una paz interior y esa paz reflejada en los pensamientos, en las palabras, en los gestos, en los actos. Que Dios, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, nos bendigan siempre. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Foad sigue mejorando, así que por favor, es el joven que fue herido en el cuerpo, tiene como unas 30 esquirlas, pero sobre todo en el ojo, sigamos rezando para que no lo pierda. Unanse, por favor, a las oraciones de toda la comunidad cristiana de Gaza por este joven abogado que sigue todavía delicado. Está fuera de peligro de vida, gracias a Dios, pero todavía está en riesgo de perder la vista. Esperemos que no. Hasta mañana, si Dios quiere.